Por todo México entero anduvo Emilio Quintero Con sus fieles pistoleros defendiendo su gran reino Aquí en el extranjero logro encerrar un misterio Cercos, retenes y trampas Emilio siempre burlaba Él consultaba sus mapas y los caminos hallaba Y cuando no con sus armas El valor lo demostraba Hombres de acción y talento Muy poquitos han nacido Siempre paseaba contento Con sus seres más queridos Emilio era de respeto También buscaba el peligro El 29 de abril del año 93 Emilio Pelio al morir No se podía creer Emilio fue traicionado En una forma cobarde Pero con él no acabaron Su dinastía tan grande Amo y rey del contrabando En este México En este México grande En este México grande Es al que más se ha temido Es al que más se ha temido